Este anuncio de paz, este shalom con que Jesús invita al discípulo a caminar y a llevar es un anuncio de esperanza en el corazón de la gente. En medio de tantas confrontaciones, batallas, injusticias, situaciones que todavía esperan ser de verdad solucionadas, no arregladas, en medio de todo esto estamos llamados a vivir esta actitud de discípulos del Señor, a ser personas que construyen la paz porque construyen este anuncio de esperanza, de justicia, porque rescatan el bien, porque dan esta buena noticia. Y esto, para las personas que son capaces de acogerla, le abre el corazón a la paz este anuncio. Jesús los envía como cordero en medio de lobos, dice el Evangelio, porque sabe que en el medio habrá los que son malos, los que buscan destruir, los que buscan vivir comiendo de los demás. El discípulo no entra en confrontación, no le hace batalla, no saca la espada para confrontarlos. El discípulo es capaz de testimoniar esta shalom, esta paz, porque elige otro camino y elige el bien y no elige de perderse en una batalla con ellos. Es una propuesta de amor. Él vive de esta manera. Si el otro no quiere, se dará cuenta que acabará destruyéndose, destruyendo a los demás. Pero el que acoge este mensaje podrá de verdad vivir la verdadera alegría, el vero sentido de la vida. Es una palabra que nos desafía en este seguimiento del Señor a ser discípulos conforme al corazón de Dios y a tener confianza. El discípulo es desarmado, no tiene arma. El discípulo es sencillo. El discípulo sabe quedarse con un corazón cargado de paz en medio de la lucha y de las dificultades. Y sabe que tiene una urgencia de dar este testimonio. Frente a todo esto, el discípulo camina llevando este anuncio y no se para, no se retrae, no deja de hacerlo. El Señor será el que le dará el goce, la posibilidad de contemplar que el mal se va venciendo, el mal se va derrotando. Pero todo esto no es para que goce de un poder de vencer el mal. Todo esto es para que goce del bien, el bien que tendrá en la plenitud del cielo, pero que ya desde la tierra, viviendo así, podemos vivir. Al final, en este domingo, no me queda que despedirle así, con esta gran palabra. Shalom.